Y ahora vamos a ver don Santiago Segura, al que yo respeto un puñado de los enormes, que no veo, pero que está por aquí seguro, porque me han dicho que estaba. Entonces voy así, como buscándolo. Aquí está. ¡Don Santiago! Hola, Rosana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Vinicio, ¿cómo estás, Cialo? Estoy muy preocupado por ti. ¿Por qué? Tanto tiempo sin dormir. Escucha. 24 horas sin dormir. Bueno, 24 horas sin dormir, pero de eso se trata. Muy fuerte, muy fuerte. De eso se trata. Eres una plusmarquista. En virtual, ¿no? Además, esto, ya te digo, hacerlo como estás haciéndolo tú, sin estupefacientes, es más complicado. Muchísimo más complicado, mucho más difícil, seguro. O sea, estoy a golpe de agua, de una tosta con huevo y aguacate que me dio Pau. O sea, que hidratada estás. Hidratada. Eso está bien. Algo es algo. Algo es algo. Y luego Toñi me enseñó a hacer también un puchero que en un ratito probaré y seguro que está buenísimo. Espero que esté buenísimo y que lo haya hecho. Si la receta es de Toñi, yo creo que va a estar buenísimo. Te juro que está... Antes olía del carajo. Le tengo que echar sal, eso sí, porque no le he echado. Mira, que sabes que te admiro, que sabes que te respeto. Muchas gracias por respetarme. Yo tengo un gran regalo también para vosotros. Es que no voy a cantar nada. Para que descanséis un poco. No vas a cantar nada. No tienes nada que cantar. Sí, tenía un par de temas de mi último disco, pero he decidido que descanséis en vuestros oídos. Está muy fuera de la jugada bonita, ¿no? Sí. Oye, ¿estás preparando algún guión? ¿Estás preparando alguna cosa? Bueno, me pilló el pandemismo este, me pilló justo al acabar el rodaje de la película. Estaba haciendo la segunda parte de la película que hice el año pasado, Padre no hay más que uno, que es Padre no hay más que uno, dos. Entonces, que digo, parece una quiniela. Padre no hay más que uno, dos. Y la he estado montando aquí en el cautiverio, la he estado montando y la fecha de estreno que teníamos prevista era el 17 de julio. Ahora la hemos cambiado al 7 de agosto y la iremos cambiando según vaya saliendo el presidente y nos cuente las nuevas noticias sobre fase 3, fase 4. Los nuevos cambios, ¿no? Los nuevos cambios. Sí, hombre, yo como esto es una cosa sin precedentes, pues imagino que hay que ser prudente, pero la verdad es que no se puede decir que lo tenga muy claro. No, es un poco locura y es un poco lo que está pasando, ¿no? Que la sensación de todo el mundo es como de estar un poco perdido en el espacio-tiempo, ¿no? Diciendo, a ver. Dices, bueno, si esto pasará, saldremos reforzados, saldremos reforzados. Pero la cuarta semana de decir, saldremos reforzados, dice, vamos a ver. O sea, llevo aquí seis semanas y pico y no sé si saldré reforzado o no saldré. Porque, sobre todo, yo estoy feliz porque es la primera vez en 20 años que tengo vacaciones. O sea, vacaciones me refiero a estar tranquilo, totalmente tranquilo. Si no fuera por la angustia que me produce, pues lógicamente el desastre humano que ha supuesto esto y también económico, que es la segunda parte del drama. Porque hay mucha gente que ha perdido familiares, pero que al mismo tiempo está perdiendo su negocio. Porque no lo puede abrir, no tiene... O sea, que yo soy uno de los privilegiados o afortunados que tiene un colchoncito, tiene sus ahorros y a lo mejor pues digo, bueno, pues esto si dura cuatro, cinco, seis meses, me da igual, voy tirando del remanente. Pero hay gente que vive al día. Hay mucha gente que vive al día y que lo está pasando tremendamente mal esta mañana. Pues es importante lo que estás haciendo, Rosana. Sí, bueno, esta mañana hablábamos con gente que está en comedores y eso y decía que lejos de mantenerse la cantidad de gente que puede ir a un solo comedor, que a lo mejor son 800 personas al día, estaban ya hablando de mil y de mil y algo, ¿no? Que iba subiendo. Y la verdad es que yo creo que lo preocupante llega ahora, llega ahora, después de todo esto. Pues sí, sí. Entonces, bueno, va a haber que ser bastante solidario e intentar ayudar a la gente que no tenga la suerte que tenemos algunos. Entonces, que nadie se quede atrás. Totalmente, que nadie se quede atrás, eso es súper importante. Ese es el mantra, ¿no? No dejar a nadie tirado en la cuneta porque esto, o sea... Eso es importante, eso es importante. Tenemos que salir todos de esta. Y es verdad que hay países que lo están haciendo mejor que otros y hay otros países como que no le están dando la importancia que eso tiene, ¿no? Y eso es preocupante. También es cierto que es muy complejo. Yo te digo que a mí no me gustaría tener... O sea, ser gobernante en estos momentos porque es que es una pescadilla que se muerde la cola. O sea, no puedes abrir los cines, no puedes abrir los teatros, entonces el taxi no te lleva al restaurante, entonces no tiene dinero para comprar, el del comercio tampoco le compra a la gente. O sea, llega como cuando hay lo que pasa en las crisis, ¿no? Que es un círculo vicioso. Lo que pasa es que a lo mejor ha llegado el momento de empezar a tirar de un plan B que se aparezca más a la utopía que a la realidad, ¿no? En vez de seguir empeñados en recuperar el mundo que teníamos, empezar a inventar un mundo nuevo y en vez de seguir empeñados en buscar culpables, empezar a buscar soluciones, ¿no? Probablemente. Yo, como te he ido conectando a lo largo del día contigo, he visto el gran optimismo que tiene la gente y cómo transmite su energía optimista. Yo soy un poco la oveja negra de los que se están conectando porque yo soy muy pesimista. O sea, yo pienso que es muy difícil que el ser humano cambie. O sea, que esto ha sido porque es una bofetada que nos ha dado la naturaleza. Pero si la naturaleza sigue presionando, no nos queda más remedio que buscar otras alternativas. No, no, claro. Pero que somos un poco... En eso somos unos bichos muy poco inteligentes en cuanto a que... O sea, por ejemplo, la energía alternativa. O sea, hace como 40 años que se podía aprovechar la energía solar. O sea, y es que han pasado, han pasado los coches eléctricos. O sea, llevaban inventados también tiempo coches con agua que las fórmulas desaparecían o las compraban las patentes, los petrodólares para que se hubieran... ¿Entiendes? O sea, que somos un poquito bestias. Ahora, cuando ya se acaba el fósil, pues sí que utilizaremos las energías alternativas. Pero tiene que ser cuando ya no hay otro remedio, ¿no? Es como lo del cambio climático. O sea, ¿se acuerda uno de Santa Bárbara cuando hay ciclones, cuando hay terremotos, tornados, tal? Y dices, ay, parece ser que sí que esto parece que va en serio. Es muy triste que con el listo que somos para unas cosas que dejemos que nos llegue la hostia antes de esquivarla. Sí, sí, no hemos sido capaces de verlo, eso es verdad. No, no, por eso digo. Yo, lo que tú dices, a mí me suena genial. O sea, un mundo utópico. O sea, ¿por qué no aprovechar y cambiar las cosas? O sea, por ejemplo, yo estoy viendo lo fácil que ha sido. En un mes y pico la contaminación ha desaparecido. O sea, Madrid, que es una ciudad muy contaminada, mis amigos que están fuera dicen, joder, ya no se ve la seta esa que se veía encima de Madrid. Y sales a la ventana y ves el cielo azul. Yo que vivo en el centro, centro. Y está el cielo azul clarito, tal. Y dices, joder, pues ya que vamos a salir poco a poco, podríamos usar más bicicletas como en Ásterdam. O sea, piensas en cosas de esas y luego en el fondo piensas. No, al revés. Lo que te están diciendo es que no vayas en transporte público, que intentes coger el coche. O sea, que va a haber más atascos. O sea, yo pienso que va a ir todo a peor. ¿Tú crees? Sí, soy un optimista nato. Esto es desde pequeñito. Yo era de los que salía del examen y decía, no, he suspendido seguro porque prefiero no ser optimista. Prefiero pensar en negativo y llevarte la sorpresa, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, que si salimos de esto reforzados y el mundo es mejor después de esto, me dará una sorpresa muy agradable. Yo estoy segura que te la vamos a dar entre todos. Gracias, gracias. Estoy segura que te la vamos a dar entre todos. De verdad que sí. Soy pesimista, pero no me gusta tener razón. O sea, no me gusta estar en lo cierto. No, te gustaría equivocarte, de hecho, ¿no? Estoy rezando siempre por equivocarme. Es como lo de creer en Dios o creer en el cielo o en la vida eterna y tal. Pues me encantaría, ¿no sabes? Yo estoy muy dispuestísimo a creer. Pero primero tienes que verlo, ¿no? Es un poco rollo Santo Tomás, ver para creer. Maestro. Oye, que ha sido un placer hablar contigo y me hago tu canción sin miedo porque es lo que tenemos que hacer. Es no tener miedo. Hay que tener precaución, hay que tener prudencia, pero el miedo es como la vergüenza. Con la vergüenza ni se come ni se almuerza. El miedo debía estar prohibido en todos los países serios. Totalmente de acuerdo. No puedo estar más de acuerdo. Así que un millón de gracias por apostar por esto y por venir. Un beso a todos. Gracias, cariño. Cuídate mucho y aquí me tienes para lo que quieras. Vale, igualmente. Hasta luego, Rosana. Chao, cielo. Chao. 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 Chao.